¡Ey! 7 horas Tenemos 7 horas de mercado Para que lleguen ofertas Y a partir de ahí Pues no podríamos vender ningún jugador más ¿Qué tenemos en este mercado? Pues a ver He estado mirando una cosa Me dijisteis que Negociase Con Caligari Para comprobar Cuántos años de contrato le quedan Me costaría 80 millones No voy a fichar a este jugador por 80 millones Porque tiene 54 de valor Y porque viene para ser suplente No voy a gastarme 80 millones en un suplente Sinceramente ¿Vale? Así que Caligari Lo ficharemos cuando acabe contrato ¿Cuándo acaba contrato? Pues aquí lo vamos a ver Le quedan 2 años de contrato Que realmente no son 2 años Son 3 ¿Por qué? Porque lo he estado comprobando Y por ejemplo Teo Aparece aquí que tiene 3 años Pero realmente tiene 3 años y 11 meses Es decir, 4 ¿Vale? Tiene 4 años de contrato Entonces Caligari pues tendrá 2 años y 11 meses Quiere decir que tiene 3 años de contrato Así que dentro de 2 temporadas Cuando esté ya prácticamente 90 de media Porque estará prácticamente 90 de media Lo ficharemos más barato ¿Vale? O bien lo fichamos cuando le quede solo un año de contrato Que será más barato O bien lo traeremos gratis ya para la décima temporada ¿No? O para la undécima temporada No lo sé Pero sinceramente no voy a fichar a ese jugador por 80 millones La clave habría sido ficharlo la temporada pasada Pero no jugó el problema ese De que estaba libre Yo pensaba que el juego me avisaba El juego no me avisó Y fichó por el Hertha Así que nada Perdimos a este Riyan de Messi Que vendrá el equipo Vendrá el equipo Pero bueno Con calma Con calma Aparte de eso Pues no hay mucho más que mirar La verdad Hay algunos jugadores que ya conocemos la media Tenemos hueco Porque recuerdo que al final del episodio anterior Fichamos al Riyan de Suárez Y solo nos queda un hueco en plantilla Aunque quedan todavía muchísimos jugadores por vender Si vendemos jugadores en estas últimas horas Quizá nos lanzamos a por alguien También fichamos Antes de acabar a Guitane 3 millones y medio de valor 30 No 3 millones y medio de cláusula Perdón 30 millones de valor Un jugador bastante interesante Que a llegar y que quiere negociar No te voy a fichar Lo siento mucho Lo siento mucho No te voy a fichar Pedro Jesús A ver Primero Tabare Vamos a aceptar la cesión Y segundo Pedro Jesús 12 y medio Yo creo que vamos a poder sacar más Vamos De hecho Yo creo que vamos a probar con 20 Yo creo que vamos a probar con 20 millones Con este jugador 20 no Pero 18 Vamos a probar A ver A ver cuánto paga la Fiorentina Y que a llegar Y pues bueno Dejaremos que se rompa la negociación Porque es que no Que no sobra el dinero Sí No sobra el dinero Pero Tampoco hay necesidad de tener a este jugador Ahora mismo Estamos bien cubiertos Tenemos a Valerio Vázquez y a Mitchell Que parece que no se van a ir cedidos esta temporada tampoco Tenemos a Davos Y si no pues tenemos a Embula Que no lo hemos vendido aún Tenemos Algunos por ahí del filial también Tenemos al Riyan de Cristiano Que se podría meter Y pasar a Mitchell a la otra banda Hay Hay bastantes posibilidades La verdad Así que no veo ninguna necesidad De fichar a Cali Y menos por 80 millones Vamos a pedir 18 por Pedro Jesús 16 y medio Venga 17 Y cerramos la operación Lo que no sé No sé por qué no me haces esto Cuando te delego la negociación Tío Venga 17 Me va a aceptar Tío Pero si A ver Si yo te delego la negociación Y te pido esto ¿Por qué no me ha aceptar directamente? Tío No sé No lo entiendo No lo entiendo Vale Hemos avanzado una ola Y de momento Pedro Jesús Parece que va a salir Avanzamos una segunda ola Y tenemos ofertas por Scrinear Que me importa una mierda Pero importante por Wea La de Wea Si me gusta La de Scrinear Evidentemente La vamos a rechazar Y la de Wea Ojo Vale Problema Problema entre comillas Es que si delego la negociación Creo que va a tardar demasiado Creo que va a tardar demasiado Si delego la negociación Entonces voy a negociarla directamente Vale Ya que estamos en el último día de mercado Quedan pocas horas Voy a negociar yo directamente Y a ver cuánto podemos sacar por Wea Wea Si no me equivoco Vino con cláusula de 5 millones Ojo eh Vino con cláusula de 5 millones Para ser el sustituto de Valerio Vázquez Al final No ha sido sustituto de Valerio Vázquez Porque Valerio Vázquez No se ha ido cedido Y ahora Podemos llegar a vender a Wea Por 60 millones Ojo eh De 5 millones que nos costó con esa cláusula A 60 que podemos venderlo Negocio tremendo evidentemente Negocio Negocio Muy muy bueno Vamos a pedir 60 60 Sin más 60 46 y medio A ver Eso tiene que subir muchísimo Eso tiene que subir pero vamos 59 y medio Me está subiendo Me está subiendo poco Me está subiendo La verdad es que bastante poco 57 y medio Te bajo 2 millones 53 600 Venga yo creo que en 55 lo podemos cerrar Venga 55 Es una buena cantidad Vale 55 Bueno no hemos llegado a 60 Pero si a 55 millones Es decir 50 de beneficio Con respecto a lo que nos costó Una brutalidad Una brutalidad tío 50 de beneficio En la operación Que es un jugador Que vino para ser suplente Y al final no ha sido nada Al final no ha sido absolutamente Nada Y de hecho lo vendo Porque es que aunque ya salga Valio Vázquez En estas últimas horas Tenemos al reyendo de Cristiano Tenemos al reyendo de Suárez Y seguramente pues tenemos Algún jugador más por ahí Tabárez cedido Interrupción de la negociación Por Rashford tío Que dices No jodas tío Pero si pagaban Pagaban creo 89 millones O algo así Pedí 110 Y mínimo 95 tío En serio ha rechazado tío En serio ha rechazado al PSG tío Hasta 90 millones ha llegado No ha subido una mierda De la oferta inicial No ha subido una mierda De la oferta inicial tío Si la oferta inicial eran 89 Y esto acaba 290 Que ha subido un millón En fin Wea ha vendido al Milan Vale y está La venta de Wea Que es Es un negocio tremendo 55 millones 50 y medio que nos quedamos Y aquí Pedro Jesús Que por 17 millones Jugador sacado del filial Vale ya sabéis Los jugadores del filial Cuesta 25 mil Y lo hemos vendido a Pedro Jesús Por 17 millones Otro de los canteranos que Que bueno Ha estado bastante tiempo en el equipo Pero no No iba a llegar a nada Pues con estas dos salidas Podríamos llegar a hacer Algún fichaje más Y viendo que llegamos a las 4 horas Y ya no llega ninguna oferta Ya las ofertas que lleguen No sirven de absolutamente nada Así que vamos a pararnos A ver Que podemos hacer Tenemos al principio 3 huecos No porque teníamos uno Y hemos vendido dos Efectivamente Tenemos 3 huecos Para hacer fichajes Que deberíamos fichar Veamos Veamos un poco Que deberíamos fichar Vale vamos a irnos abajo Que es donde están Los jugadores Estos jóvenes y tal Tenemos a Michael O Michael Sandberg El sueco Que tiene potencial Para destacar Sería interesante Fichar a este jugador Porque veis que tiene 30 millones de valor Y si lo dejo Si lo dejo pasar Pues va a seguir aumentando Ese valor Y es un jugador Que tiene Tiene potencial para destacar Vale entonces Estamos hablando De un jugador Bastante bastante top Y quizá deberíamos ficharlo Aunque también Os digo Tenemos a Claro de Jesús Que es el reyende cristiano Que realmente Tiene posición delante Lo central Que puede jugar de extremo Tenemos a vecino Que es el reyende de Suárez Que también es delantero No sé hasta qué punto Nos renta fichar a este jugador Ahora mismo Es que tiene 21 años Yo creo que se podría aprovechar Creo que se podría aprovechar Tenemos tres huecos Otro de los jugadores Puede ser Araujo Ferreira Vamos a negociar Por este jugador Porque este jugador Acaba contrato Tiene 24 años Así que su valor En principio Debería aumentar Pero es que con 24 años 81 de media Hasta qué punto Nos puede salir rentable El fichaje de este jugador ¿Quién te dice a ti Que de aquí a la siguiente temporada No va a subir nada de media? Bueno ¿Quién te dice a ti Que va a subir? De media Teniendo ya 24 años 81 de media Quizá no es lo mejor Fichar a este jugador Quizá se va a devaluar Voy a negociar Para ver cuánto costaría ¿Vale? Voy a guardar Ya sabéis Hay que guardar siempre Y más en el último día Porque ya sabéis Que si el último día Te rechaza Tiene toda posibilidad De fichar al jugador Voy a negociar Por Araujo Ferreira Y vamos a ver Cuánto costaría Fichar a este jugador Como digo Acaba contrato Y eso es lo único Que Lo único Que nos puede venir bien Dentro de este fichaje Vamos a ver lo que cuesta Y a partir de ahí Valoramos Si renta o no Fichar a este jugador Realmente 23 de valor Yo voy a ofrecer 15 Sinceramente Voy a ofrecer 15 Y yo creo que 15 No es una locura Vale Vale Bien Vale Parece que es barato Vale Va a ser Va a ser barato Vamos con 16 Voy a subir un millón Le quitamos la cláusula 20 millones Vale Esto va a acabar bien Esto va a acabar bien 17 600 17 600 Y ahí tienes que ir aceptando Perfecto Vale Pues el jugador Realmente sale barato Sale por unos 6 millones menos Del valor que tiene Teniendo en cuenta Que todavía es joven Y aunque pase la temporada Seguirá siendo joven Su valor será de Si tiene de valor unos 20 Pues incluso por 30 millones Yo creo que se podría vender Este jugador Y vendría por 17 600 No está mal Vale No está nada mal Podríamos fichar a ese jugador Y por otro lado Podríamos fichar a Mikael Sandberg Vale Aunque no sea 100% necesario Creo que puede ser una buena operación Puede costarnos unos 30 40 millones como mucho Y tiene potencial para destacar Vale Hablamos de un jugador top mundial Bueno Ahora no Pero estamos hablando de un jugador Que va a ser Top mundial Y quien sabe Puede que llegue a ser importante Esta temporada no lo creo Porque Valeria Vázquez parece que no sale Mitchell tampoco Pero oye En un futuro podría llegar a ser Un jugador clave dentro del equipo Y si no Pues es un jugador Que se podría vender por mucho más Estamos hablando Como digo De un jugador Que va a ser top mundial ¿Cuánto vamos a ofrecer por él? Tiene 30 de valor Vamos con 35 Para iniciar A ver Que pide el Parma 53 A ver Mi objetivo es pagar Menos de 40 millones por él Vale Yo creo que es Lo que deberíamos hacer Puff Al Parma se le va Al Parma se le va Al Parma se le va Voy a subir un millón solo Necesita algo de tiempo Vale Tenemos tiempo Tenemos tiempo Por eso he hecho bien En ponerme a negociar Tres horas antes Por si pasaba esto No voy a salir Y a entrar Porque vale No ha rechazado Simplemente Pide tiempo Y en el último día Solo tarda una hora En contestar Así que Vamos a avanzar esa hora Y vamos a ver Que ocurre Vamos a avanzar esta hora Y vamos a ver Cuanto acaba pidiendo Va a pedir más Va a pedir más seguro Va a pedir 48 y medio Con un 10% De futuro de traspaso Vamos a guardar Y vamos a negociar otra vez Ahora vamos a poder Sacarlo por menos Yo creo que ahora Vamos a ofrecer 40 Y es probable que acepte O no No estoy seguro Vamos a confiar En que sí En que va a aceptar 40 Pero no estoy seguro Creo que sí Pero no sé deciros ¿Aceptar a 40 millones? No lo sé No lo sé No lo sé La cláusula de futuro de traspaso Evidentemente la quitamos Porque es que eso es algo que Que nos hace que no Vayamos a tener tanto beneficio Y ahora Vamos con 40 Vuelve a insistir Que los dos 53 Vuelve a insistir Vamos con 42 Máximo 45 Máximo 45 Si no Pasamos del jugador A ver Vale Máximo 45 44 800 Caro Un poco Un poco caro Si le va a sacar beneficio A este jugador 200% seguro Que sí Así que Creo que son dos operaciones Que tenemos que hacer Araujo Ferreira Rillen de Cuaresma Si no me equivoco Bueno no sé si es Rillen de Cuaresma O es un jugador Que ha aparecido sin más Y después Sandberg Que es No es Rillen de nadie Sandberg no es Rillen de nadie Es un delantero suelco Que ha salido sin más Vale pues vamos a ir a por estos dos Vamos a guardar ya sabéis Porque si no ahora con los contratos Y todo eso se puede liar Y vamos a fichar a estos dos jugadores Que Araujo Ferreira es para sacarle beneficio Y Sandberg Pues Podría ser o para sacarle beneficio O para usarlo En un futuro Vale Cláusula Tiene de valor A ver De valor 23 Yo creo que 40 de cláusula se le podría poner Yo creo que 40 de cláusula se le puede poner bien Incluso 50 No lo veo una locura 50 de cláusula a este jugador Vamos a por ello Araujo Ferreira 81 de media 24 años Roll de promesa Colar Ocasional Bueno tampoco 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 Pasa nada Le metemos ocasional Duración de contrato Vamos a intentar que sea de 5 años Vale perfecto La duración máxima Y cláusula efectivamente 50 50 millones de cláusula Vale 50 millones de cláusula Para este jugador Perfecto Y ahora cobrar Vale Bien Bien vale Bien Que me diga lo que tengo que ponerle Así evita más problemas Intento bajar un poco Y si no pues nada Aceptado Pues ya está tío Bien fácil Fichamos a Araujo Ferreira Y ahora volvemos a guardar Y vamos a fichar a Sandberg Y será el último fichaje De este mercado Vale Araujo Ferreira Objetivo Sacarle beneficio Yo creo que se le va a sacar Seguro Y después Araujo Ferreira Pues No Después Sandberg Perdón Pues lo que decía Es un jugador que bien Podremos utilizar O bien podremos venderlo Más caro en un futuro Por 45 millones Bueno un poco menos de 45 millones Lo vamos a fichar Y es un jugador que como digo Va a ser top mundial Va a ser top mundial Esta temporada Eso si va a jugar poco Esta temporada Va a jugar poco Porque Valerio Vázquez No se va Pero La siguiente temporada Pues el objetivo Será cederlo Sin duda ¿Qué cláusula le metemos A este jugador? 80 millones quizás Me cuesta 45 Le voy a poner cláusula de 90 Vale Cláusula de 90 Aceptado Para que veáis Para que veáis Que el valor futuro De este jugador Va a ser una locura Y ahora bien ¿Cuánto tiene que cobrar? Le voy a poner 120 Que es prácticamente El triple de lo que cobra No se si es esto Lo que tiene que cobrar Pero es que paso De que me rechace Es que paso De que me rechace Igual le he puesto Más de lo necesario Pero Paso de que rechace Que tenga que salir Otra vez volver a entrar Paso Vale pues con esto Cerramos lo que son Los dos últimos fichajes De este mercado Porque ya no va a salir Ningún jugador más Si acaso creo que sale Uno cedido Que creo que hemos aceptado Una oferta antes Pero ya Jugadores traspasados No va a salir ninguno más Y nos vamos a quedar Con un webcam plantilla Oferta de traspaso Por Joel Roberts Mira Esta oferta Podría haber sido De excepción Y podría haber sido Antes Porque ya Es que a estas alturas Queda igual Podría aceptar la oferta Y Roberts No se va a ir Pero bueno Esto fuera Esto fuera Vale Pues con esto Hemos cerrado el mercado Con esto cerramos el mercado Vamos a echar un ojo ahora A la historial de traspaso Vale Para que veáis un poco Y poco más Detén simulación Anda Detén simulación Por cierto Con la selección brasileña Nos quedan tres partidos Para acabar Lo que son un total De nueve puntos Y tenemos ahora mismo 12 puntos de ventaja Con Uruguay Quinta Con Perú Sexta Así que estamos clasificados Y además entre los cuatro primeros No se si el quinto Jugará un Un playoff Digamos Una previa Pero si acaso Lo jugase No tendríamos problema Porque vamos a estar Entre los cuatro primeros Seguro Sandberg 82 Y vecino Que es el Rillón de Suárez 80 Vale Vale Y vamos viendo ya un poco Las valoraciones Y vamos viendo como Evoluciona la cosa Jugadores que hay que vender De aquí De aquí hay que vender Bastantes Bullard tendría que haberse ido Rashford tendría que haberse ido Brahim Que lleva ya dos temporadas Aquí molestando Y bajando su valor Brahim sobre todo Está pesado Y aquí vamos a ir buscando Jugadores para entrenar Swalls Se ha quedado Que era rillen de Company O de Bertong Hay jugadores Que tendrían que haber salido Y no se han ido Y eso No me gusta nada Ito 85 de media Y Roberts A punto de llegar a 91 A punto de llegar a 91 Pero las ofertas Ya veis que escasean Completamente Y estoy mirando Tío No tenemos jugadores Para entrenar Voy a entrenar a Bruno Ferreira Que está en el filial Y que bueno pues Pues no se Que vaya mejorando Tío Tenemos un hueco He dejado un hueco Por si acaso Y podría ser para Bruno Ferreira Vale Hacemos el entreno Y con esto Hemos acabado ya Si que si Con el mercado De verano Con este mercado De la octava temporada Cinco mensajes Empezarán a llegar ofertas Si Tío Esto es mítico Esto Esto es mítico Esto pasa cada temporada Ofertas por tres jugadores Ofertas por tres jugadores Tenemos primero a Navas No Navas no se va a ir cedido David Navas Tonali Es una oferta de traspaso Tonali en principio No está en venta Y por último Rousset Que es una oferta de excesión De Crystal Palace Vale Tonali es probable Que lo vendamos Pero Cuando suba 86 Ahora mismo está en 85 En 85 no voy a venderlo Porque todavía tiene Progresión para seguir subiendo Y porque con 85 Todavía se puede mantener En el equipo suplente De hecho esta temporada Aunque suba 86 Ya sabéis que se puede mantener En el equipo En el equipo suplente Vale Venezuela Venezuela Segundo partido De esta De este parón Podríamos ir con el segundo equipo Ya estamos clasificados Vamos a ir con el segundo equipo Porque realmente creo que después No hay ninguna prioridad En el tema de los bombos En el tema de los bombos En el mundial Creo que después no hay Ninguna prioridad Con respecto a la clasificación Aquí de De las eliminatorias Sudamericanas Creo que después El tema de los bombos Va por el coeficiente ¿No? Por el ranking FIFA Así que da igual Quedar primeros en el grupo Que quedar segundos Lo importante es estar Entre los cuatro O cinco primeros Y eso lo tenemos Ya asegurado Wendel ha marcado el primero Ha empatado bello Y Gabriel Jesús Que hace segundo Gracias Gracias porque estaba viendo Venir aquí un empate Que no me gustaba nada 2 a 1 Ganamos a Venezuela Y acabamos ya con este parón Con Brasil Que ha sido un parón Bastante problemático Porque nos hizo perder Un partido Contra el Sevilla Ese partido Que es que no sé Alisson Cuatro meses fuera Me da igual Me da igual El portero titular De la selección Es Ederson De hecho Nos beneficia Si nos encontramos En algún momento Con el Liverpool Que entiendo Que Alisson Sigue allí Sandoval 79 de media Ruset 73 Sandoval A punto de llegar A 80 Y Sandoval Que está un poco raro Esta temporada Porque pone que el contrato Finaliza en 11 meses Cosa que creo Que no ha puesto nunca El contrato acaba En 11 meses Habrá que ver Que acaba pasando Con eso de Sandoval Igual esta temporada Acaba contrato real Y aparece como Que está bugeado Pero realmente Tiene un contrato real Y acaba esta temporada No sé que pasa Exactamente con Sandoval Pero Pero es que no sé Es que es un jugador bugeado Al igual que Cardoso Se ha bugeado también Claro de Jesús Se lo quiere llevar El Stuttgart Pues adiós Muy buenas Entre esta acela Del Bayern de Múnich Porque no me parecía normal Yo creo que en el Bayern de Múnich No va a tener Muchas oportunidades Pero En el Stuttgart Sí, evidentemente En el Stuttgart Será titular indiscutible Por cierto Me he equivocado He aceptado de un año Y con Ruset también ¿Verdad? Sí Fallo mío Fallo mío Se me ha olvidado Que estamos ya fuera de mercado Y las sesiones Deberían ser cortas Por la Magata Arimani llega una oferta De cesión del Chelsea El Chelsea Tío Chelsea es un equipo Es un equipo potente Tío Es un equipo potente No sé si No sé hasta qué punto Nos conviene ceder A este jugador A Chelsea Me dijisteis Que para comprobar El tema este De las sesiones Podía mirar Qué equipo Que esto era Aquí en el sistema De juego Si no me equivoco Teníamos que importar El sistema Y desde aquí Ver la plantilla Del Chelsea Vale Pues el Chelsea Tiene centro de campo Ceballos Goretzka Berratti Qué importancia Va a tener A Magata Arimani Pues De suplente Ocasional Pues de suplente Ocasional Se queda aquí De suplente Ocasional Se queda aquí Bueno aquí sería Reservado ocasional Pero Si no va a tener Una gran continuidad Prefiero tenerlo Aquí en el equipo La verdad Bueno nos enfrentamos Al Betis Y después tenemos Al Fenerbahce Vemos ahí un poco Del grupo de Champions Fenerbahce Anderlecht Y Salke Madre mía Hemos tenido suerte Me comentan Me comentan Que hemos tenido suerte Vamos a ver El resto de grupos Comenzando por el primero Liverpool PSG Valle Leverkusen Basilea PSG y Liverpool En principio son Grandes favoritos Con el Liverpool Por delante diría Yo diría que el Liverpool Va a acabar primero Y el PSG segundo Tenemos el grupo B Con el Chelsea Atlético de Madrid PSG y AEG de Atenas Apostaría también Por el Chelsea Es que los equipos Premier están muy fuertes En el FIFA Así que apostaría Por el Chelsea Como el primero Atlético segundo Grupo C Con el Manchester United Olimpícate de Lyon Diríamos aquí Bill Legia de Varsovia United primero Y Olimpícate de Lyon Segundo Es que los Premiers Ya digo Grupo D Bayern, Nápoles Monaco, Lugón De Moscú Bayern y Nápoles Yo creo que son Grandes favoritos Bayern primero Grupo D Con Milán, Wolfsburg Manchester City Sartar Donets El City Parte como tercero El City Estaba en el bombo 3 Cosa que me sorprende Pero yo diría Que se va a clasificar El City Y el Milán Y puede que aquí El Milán se acabe primero Porque Milán Tiene un equipo Muy interesante Grupo F es el nuestro Nos clasificaremos nosotros Con el Sal Que supongo Como segundo Y Continuamos Grupo G Juventus Barça Ajax Porto El Ajax Ha hecho una grandísima temporada De la vida real Pero eso no va a ocurrir Aquí en el juego O no creo que ocurra Y entiendo que la Juve Va a acabar Juve-Barça Pues no sé Que va a acabar primero No sé Apuesto por la Juve Por ejemplo Juve primero Barça segundo Y el último grupo Valencia-Everton Torino-Sparta de Moscú Diría que el grupo más Flojo De todos Y sinceramente no sé Valencia-Everton primero Y el otro segundo Valencia-Everton Yo creo que son los que Se van a clasificar Y por cierto Vamos a hacer un repaso A los equipos Premier Porque no sé Veo muchos Everton Tenemos al Everton Tenemos al City Everton City Manchester United Chelsea Y Liverpool Quiere decir que hay un equipo inglés Que ha ganado la Europa League De hecho es el Liverpool Al que nos hemos enfrentado A la Supercopa de Europa Lleva 23 minutos Pero vamos a ver el partido de Betis ¿No? Yo creo que sí ¿No? Un partido por lo menos en este episodio Deberíamos hacer Vale Antes de empezar Me gustaría hacer algún cambio aquí Porque por ejemplo Se nos ha colado Varela Se nos ha colado Varela Y Varela como que me da igual Vamos a meter aquí A Sandberg Que es un jugador Que sí que tiene futuro Y va a tener futuro en este equipo Bueno Aunque no tenga futuro en este equipo Tendrá futuro Tendrá futuro en el mercado Vale Con ese banquillo Con ese equipo reserva Este equipo suplente Que es bastante potente Vamos a enfrentarnos al Betis Y vamos a ganar Vamos a ganar Ahora mismo tenemos un equipo suplente Con un jugador de 90 Un jugador De 91 Y un jugador de 89 ¿Vale? Como tres jugadores Que están por encima de la media 85 Y además de eso Tenemos ya en 85 de media A Mignanelli Tenemos a Teo Hernández Tenemos a Tonali Tenemos a Payak Tenemos ahora mismo Un equipo suplente Muy potente Muy potente Es una realidad Doblete de Michel Un gol de Valerio Vázquez 3 a 0 al Betis Y esto es lo que nos espera Con el equipo suplente Toda la temporada David Navas el cuarto Esto es lo que nos espera Con el equipo suplente 4 a 0 Esto es lo que nos espera Al igual que la pasada temporada Nos hemos quedado con Valerio Vázquez y Michel No porque yo quiera No porque yo quiera Vuelvo a repetirlo Estos jugadores están cedibles Es que estos jugadores Están cedibles los dos Pero si no llegan ofertas Yo no puedo hacer nada Lo vamos a desbajar por aquí ¿Vale? Ya que ha salido la cinemática De la UEFA para molestar Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!